bueno mi chico espacio minutito paso por aquí para traerles una pequeña información soteldo puro show soteldo un actor soteldo ya no está para jugar está para jugar la liga de los niños liga al playa según este señor que este señor está hablando como si la liga de ecuador fuera la premier league la liga y es que cuando el mismo presidente le dice en rueda de prensa contrata a soteldo y él dice dame plata no está para allá no tienen el cash así que quédese tranquilo mejor vean el vídeo a ver vámonos ubicándonos en serio alguien se le ocurre soteldo a liga para qué liga no necesita actrices actores showman soteldo un menudo que medirá unos 50 bueno para el baby fútbol para el indoor fútbol para el fútbol playa también ya pero soteldo a liga en serio soteldo jefferson soteldo por si acaso mal en méxico regular en brasil regular en su selección a fuerza en contra ecuador nada de nada soteldo esos futbolistas que merecen llamar la atención por otros factores que no sea en la cancha soteldo está bien para hollywood lindo para los pica piedra para que haga el papel de pablo mármol espectacular soteldo está bien para la noche blanca la noche amarilla la noche roja la noche azul para que haga un showman soteldo es como el rey de la cascarita aquí en el ecuador hace 50 años espectáculo show malabarista y nada más el papelón que hizo este año pues se paró en el balón para mofarse los rivales el rival se salvó y soteldo se fue a la serie b pero hay gente sobre todo periodistas de empresarios como una que yo conozco que ha de haber timbrado para promocionar el nombre de soteldo para liga pero los que sabemos de fútbol los que conocemos la historia de liga sabemos que soteldo será ni chicha ni limonado sino pero será chicha venderá camisetas autógrafos las peladas eso será soteldo en el fútbol ecuatoriano en general y en liga en particular por eso cuando leí esa nota que leía quisiera soteldo me reía calcajadas porque porque soteldo ya les digo malabarista showman actriz actor de hollywood y nada más futbolísticamente uno más del montón de futbolistas que han ambulado por el continente sudamericano e insisto más por la pinta que por la clase así que nada de nada soteldo bueno mi chico y solamente quería traerle este pequeño vídeo deja en la caja de comentarios qué opinas sobre este señor sobre sus palabras las bobosadas que dice espero de tu like te suscribas